Música En Santa Fe y regiones aledañas, el rock sigue teniendo un desarrollo muy importante. La música es una de las expresiones más genuinas de la cultura. Bueno, en la proyección siempre tenemos objetivos ahí como a corto plazo. Siempre vamos haciendo como a show o un video o un disco, como la mayoría de las bandas. Yo trato de no vivir tanto en el futuro como si fuera que ya que mi presente tenga eso, es algo que quiero, digamos, porque si no es como que es una trampa de ansiedad y es difícil de manejar. El tema de los proyectos a largo, o decir, ay, cómo me imagino, no sé. Bueno, trato de ya que eso nutra mi presente y que ya verlo concretándose, digamos. Y por el otro lado, el tema del rock acá, la música en Santa Fe, Santa Fe es una ciudad que propicia, no sé por qué, por los espacios o lo que sea, el desarrollo de la cultura quizás, en ambientes un poco independientes o under, sigue teniendo una impronta Santa Fe rockera y sin embargo hay muchos grupos que hacen otras cosas que no son rock interesantes y no tienen esa, como esa cuestión clásica que por ahí, nada, por ahí no se refleja por ahí en los eventos grandes, por ejemplo, cuando hace cervecería o que es masivo, esos grupos que son de otro estilo, en el cual yo por ahí estoy, en ese ambiente, Tomés, quizás no es masivo, digamos. Entonces hay como varias Santa Fe en un punto, digamos, hay varios ambientes, ahí está la Santa Fe rockera que tiene acceso a ese tipo de eventos, qué sé yo, y ahí está la Santa Fe culturosa, a under, que sigue yo hace 15 años, que nada, que no paré, que sigo produciendo como si nada, digamos, sin ser masivo, digamos. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Na Monstruía de la Ciudad 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 del Ciudad de la 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 Ci